Bruce Elmes Mari promovió en su cuenta de Twitter que alimentara la madre al árbitro Andris Treimanis que marcó el penal en contra de México, a través de un retuit desde la cuenta arroba bruceelmesmari en la que se observa una fotografía del árbitro y la frase cada retuit es un chinga tu madre para Andris Treimanis. Bueno, Andris Treimanis es el árbitro profesional de la liga letona desde 2009. Su primera experiencia internacional llegó en un partido amistoso con selecciones mayores entre Lituania y Polonia el 25 de marzo de 2011 con victoria para los locales 2 a 0. A partir de ahí ha dirigido 36 duelos entre países de categorías sub-17 hasta absolutas. La Copa Mundial Sub-17 Brasil 2019 se convirtió en la primera participación de Andris Treimanis en la justa mundialista en toda su carrera. El colegiado de 34 años de edad dirigió tres partidos incluyendo la gran final entre Brasil y México. Cuanto le habrán pagado a este árbitro por haberle regalado el penal a Brasil en donde bueno ustedes saben que fue la consecuencia por la cual el equipo de México se derrumbó al final del segundo tiempo y terminó perdiendo el campeonato. Cuanto le habrán pagado? Está ahorita en las redes sociales una imagen en donde aparece Lionel Messi y señala que los partidos por lo general están arreglados para que Brasil gane, esa declaración la hizo si no me equivoco en la Copa América pasada en donde él señalo que bueno están los partidos arreglados por la FIFA para que Brasil gane, que tiene sus favoritos la FIFA, pero bueno ustedes déjenme sus comentarios youtubers, ahorita es tendencia en las redes sociales, obviamente no era penal, sub-17, FIFA, vamos México, Faitelson, Pizzuto, Rateros, bueno, esto que sucedió en la final no le ha gustado al pueblo mexicano, pero déjenme sus puntos de vista, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.